Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo y hacemos un contacto con nuestra compañera María Jiménez, quien nos tiene información de interés nacional. Adelante María, te escuchamos. Iniciamos esta transmisión desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna. Reciben con ovaciones al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, los graduandos docentes en estudios avanzados de esta promoción, Hugo Chávez Constituyente. El saludo que le dan al mandatario nacional en este acto de promoción que reivindica la labor del maestro, del docente, se trata de la promoción de más de 3.000 graduandos de la Micromisión Simón Rodríguez. Y es importante destacar que en este acto central son más de 1.800 graduandos en representación de 18 estados del país, pero además se realizan actos simultáneos en los estados Zulia, Trujillo y Lara. Una formación en nueve áreas de pregrado y seis áreas de posgrado. Graduandos en áreas de educación inicial, pedagogía cultural e intercultural, dirección y supervisión educativa, educación física e inglés, entre otras importantes áreas. Egresan de más de 140 centros de formación de la Micromisión Simón Rodríguez en los lugares más distantes del país. Estarán en ejercicio docente en distintas instituciones del territorio nacional. Es parte de lo que podemos narrar, de lo que sucede en el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. La reivindicación del sector educativo, pilar fundamental del Ejecutivo Nacional, este que le da relevancia a los docentes de nuestro país. Han tenido la oportunidad de participar en la elaboración de distintos programas educativos. reconocen los avances en materia educativa para celebrar y enaltecer el trabajo que realizan diariamente los profesionales de la enseñanza. Ameniza este importante encuentro el orfeón del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Con este ambiente musical y de alegría por parte de los graduandos, reciben al Jefe de Estado. El Ministerio del Poder Popular para la Educación, dirigido por el maestro Jaime García. Bienvenidos a este acto con motivo de la primera promoción de docentes en estudios avanzados. Hugo Rafael Chávez Frías, constituyente. Daremos inicio con la solicitud de conferimiento de títulos por la profesora Erika Noelia del Valle, Vento Navas. Es la promoción de docentes en estudios avanzados. Hugo Chávez, constituyente. Nicolás Maduro Modo, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Cumplidos como han sido los requisitos de ley, en nombre propio y en el de mis compañeros de promoción, solicito a usted, se sirva conferirnos los títulos de profesoras y profesores, licenciadas y licenciados y especialistas en sus distintas menciones. Con la facultad que me da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como presidente constitucional de nuestra amada patria, otorgo los títulos que ustedes se han ganado con su esfuerzo a nombre de la República. Procedase, cúmplase. Entrega de títulos a graduandos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Inicia el conferimiento de títulos por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Profesora Erika Vinto, mención inglés para primaria. Son más de 3.000 graduandos de la Micromisión Simón Rodríguez. Esta promoción de docentes en estudios avanzados, Hugo Chávez, constituyente. Un compartir en este momento del jefe de Estado venezolano con los graduandos que procede entonces a participar y a otorgar los reconocimientos como parte de esta importante promoción que reivindica la labor docente en nuestro país. En compañía igualmente del ministro Aristóbulo Isturis y otras importantes autoridades gubernamentales. Se abrazan como parte del reconocimiento... Profesora Carmen Suárez, mención educación inicial. Destacamos que las áreas que egresan este personal docente tiene que ver con la educación inicial, pedagogía cultural e intercultural, dirección, supervisión educativa, educación física, inglés para educación primaria, educación primaria, entre otras importantes áreas. Entrega el jefe de Estado venezolano el título, pero además... Equipos tecnológicos para potenciar... Profesora Silene Gómez, mención educación inicial. Igualmente entrega el jefe de Estado venezolano equipos tecnológicos para potenciar la formación y la capacitación en las distintas instituciones educativas de nuestro país. Un acercamiento que le da este lado humano el jefe de Estado venezolano en este importante acto de promoción de los docentes en estudios avanzados. Profesora Erika Veloz, mención educación primaria. Estarán en ejercicio en distintas instituciones del país. Recordemos que quienes están presentes en este importante teatro de la Academia Militar en Fuerte Tiuna representan más de 18 estados del territorio venezolano. Profesora Mónica Pino, mención educación física. Más de 3.000 graduandos de la Micromisión Simón Rodríguez aquí presentes en este importante escenario. Más de 1.800 graduandos también en este acto central en el Distrito Capital. Pero además destacábamos que son tres actos simultáneos en los estados Zulia, Trujillo y Lara. Profesor Félix Abreu, mención educación física. Recordemos que la labor docente ha tenido una relevancia en nuestro país. Quienes forman, educan a los jóvenes, niños, adolescentes de la patria bolivariana. El futuro de Venezuela reciben esta importante formación. Profesor Reni Díaz, mención escuelas técnicas. El Ejecutivo Nacional con este estrechón de manos, esta conversación, este acercamiento y este diálogo con los egresados de esta importante promoción, reconoce la loable labor de los docentes recordando que con dedicación y mucha paciencia son junto a los padres y representantes quienes forman los valores de los niños, niñas y adolescentes. Allí, en la entrega de los equipos tecnológicos. Profesora Carmen Bastida, mención escuelas técnicas. La relevancia que le da el Ejecutivo Nacional a potenciar el sistema educativo de la República Bolivariana de Venezuela ha permitido tener un sistema educativo público y de calidad representado en millones de estudiantes en todos los niveles de nuestro país. Y hoy, precisamente en este acto emotivo y lleno de mucha alegría por parte de los graduandos de esta importante promoción de docentes en estudios avanzados, también lo ratifica. Profesora Noemí Colina, mención geografía, historia y ciudadanía. Venezuela en este emprendimiento y respaldo al sector educativo también ha tenido importantes reconocimientos en el ámbito internacional. Venezuela además ha duplicado la meta de la UNESCO establecida en la Agenda 2030 a propósito de las políticas que están contempladas en el Plan de la Patria 2019-2025, principal programa de gobierno del Ejecutivo Nacional que reivindica al sector docente, pero además a los estudiantes en todos los niveles. Y profesora Loengris Blanco, mención biología. Es importante destacar que luego de décadas de protesta en el pasado que emprendían los educadores de nuestro país, hoy el Ejecutivo Nacional dignifica el rol de los maestros, maestras, garantizando los derechos laborales, pero además mejorando el sistema educativo en nuestro país. Los educadores conforman precisamente ese respaldo, el reconocimiento al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Parte entonces de las imágenes. Palabras de la profesora Carmen Carolina Suárez Rodríguez. Una bonita y extraordinaria labor de docencia. Buenas tardes, ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Profesor Aristóbulo Isturiz Almeida, ministro del Poder Popular para la Educación. Profesor Udbel Roa, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, quienes han sido nuestros aliados en este hermoso proceso político-académico. A la profesora Belkis Valentina Bigot, rectora de la Universidad del Magisterio Venezolano, Samuel Robinson. Profesor Lenín Romeros, presidente del Centro Nacional del Mejoramiento de la Ciencia, CENAMÉ. Invitados especiales, asesores, familiares, directores, y en especial a los hoy homenajeados, graduandos y graduandas. De los diferentes programas de formación avanzada en educación inicial, educación primaria, pedagogía cultural e intercultural, inglés para la primaria, educación física, dirección y supervisión educativa, y todos los programas de pregrado en sus diferentes áreas de formación. Nuestro comandante eterno nos decía, un docente debe ser el primer estudiante actualizando en todo lo que pasa en el mundo, percibiendo las realidades y acoplándolas al proceso educativo. Hoy día podemos decir, comandante, su sueño está siendo realidad. Tengan por seguro, presidente y ministro, que nuestra labor estará encaminada en formar integralmente a nuestros niños, niñas, estudiantes, y adolescentes para la paz y la vida. desde la convivencia, desde la convivencia, el vivir común, compromiso, la solidaridad, el reconocimiento por la otra y el otro, la identidad nacional, con amor, dedicación, compromiso y responsabilidad. Ya que en nuestras manos se encuentra el presente y el futuro de la patria grande y bonita, que es nuestra Venezuela. Tierra de héroes y heroínas que se mantienen hoy día en resistencia ante un asedio permanente de injerencia extranjera. El eterno comandante nos hizo énfasis. Ya en Venezuela no nos mandas desde el Pentágono, la Casa Blanca o la Embajada de Estados Unidos. Somos libres y más nunca seremos esclavos, cueste de lo que nos cueste. Queremos agradecer al gobierno nacional por la protección social que le brinda a nuestras niñas, niños y adolescentes, a pesar de las dificultades económicas por las que está pasando nuestra nación. Siendo así beneficiados por el esfuerzo educativo que hace el Estado en diferentes aspectos, salud, deporte, dotación de morrales y de materiales para el desarrollo del programa, todas las manos a la siembra. Proceso esto que permite que las y los estudiantes asistan a clase con más entusiasmo e intereses, en su formación diaria, la cual recordarán para la vida. Cuente, presidente y ministro, que nosotras y nosotros, los formados, bajo estos nuevos enfoques pedagógicos, somos los que vamos a garantizar que las escuelas no se paralicen en momentos de adversidades. Nuestras mentes y corazones van a estar abiertas para recibir a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no sólo para darles alimentación y recreación, sino para que desde el diálogo y el intercambio de ideas le hagamos entender y comprender el por qué estamos siendo bloqueados económicos, financieros y políticamente y de qué estamos hechos los venezolanos. Un pueblo unido para defender y mantener nuestra soberanía e independencia. Seremos garantes de mantener, como usted lo dice, señor presidente, nervios de acero, calma y cordura, plena conciencia y movilización permanente. ¡Viva la patria! ¡Que viva la universidad y las micromisiones! ¡Que vivan las y los graduandos! ¡Viva la patria! Usted no está solo, sabe que lo acompañamos, su pueblo y juntos enfrentando las dificultades. ¡Leales siempre, traidores nunca! ¡Viva Chávez! ¡Viva la patria! Procede el jefe de Estado venezolano a saludar a los egresados de esta promoción de docentes en estudios avanzados, Hugo Chávez, constituyente. Parte entonces del acercamiento, del diálogo, de la conversación, el encuentro, el apretón de manos y ese carácter humanista que reconoce el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al docente en la República Bolivariana de Venezuela. Promoción de docentes en estudios avanzados, Hugo Rafael Chávez Frías, constituyente. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones a todas las graduandas y a todos los graduandos a lo largo y ancho del país. Felicitaciones a todos, Erika Noelia del Valle Vento Navas, quien hizo la solicitud para el conferimiento de los títulos. Felicitaciones también a Carmen Carolina Suárez Rodríguez, que ha hecho un discurso extraordinario, surgido de su propio corazón, con sus propias palabras, que manifiesta la conciencia de nuestro gremio magisterial, de las generaciones más jóvenes que se levantan en valores. Felicitaciones por este esfuerzo. Compañero, compañero vicepresidente del socialismo territorial, profesor Aristóbulo Isturi, compañero ministro de educación universitaria, Udbel Roa, compañera rectora de la universidad pedagógica, Simón Rodríguez, compañero presentes en este importante acto, queridos maestros y maestras, la vida sigue su curso. No ha habido ni habrá ninguna dificultad, ningún ataque imperial, ningún obstáculo que nos detenga en la férrea voluntad que tenemos de hacer de nuestra Venezuela una Venezuela bella, una Venezuela próspera, una Venezuela potencia en lo educativo, en lo cultural, en lo económico, en lo moral, en lo humano no habrá nada en esta vida que nos detenga y si alguien lo puede mostrar son ustedes como decía Carmen Carolina ni en las dificultades más duras del ataque terrorista eléctrico fueron ustedes que me pidieron a través del ministro Aristóbulo queremos volver a clase y desde las clases hacer de cada escuela y de cada liceo un centro de resistencia educativo frente al ataque terrorista y así lo hicimos ¿cómo salió? muy bien los felicito qué ejemplo tan bello tan bello las maestras con sus niños, con sus niñas, con sus jóvenes los maestros, las profesoras, los profesores es historia que se está escribiendo ustedes están escribiendo una nueva historia del magisterio están escribiendo una nueva historia de la vida educativa y cultural de nuestra república de verdad siento que con todos estos procesos que estamos viviendo en el campo del magisterio en el campo educativo estamos viviendo una profunda y verdadera transformación una profunda y verdadera revolución educativa una revolución educativa debe ir a lo cualitativo si nosotros preguntáramos de todas las cosas que nos legó el comandante Chávez de todas las cosas que dejó el comandante Chávez hechas, haciéndose y por hacer ¿cuál es la más importante de todas? del legado que él prometió hace 20 años como candidato al presidente y del legado que dejó yo no tengo ninguna duda en contestar que el legado más hermoso que él dejó y que está vivo hoy más que nunca es el legado del nuevo sistema educativo es el legado educativo es sembrar al maestro y colocarlo en el centro del hecho educativo venezolano este es el legado de Chávez y está vivo vivito y coleando como dicen haciéndose construyéndose fíjense ustedes hoy estamos viviendo un proceso muy importante hace unos años yo tomé la decisión de crear la micromisión Simón Rodríguez con un objetivo la micromisión Simón Rodríguez un objetivo de ir al mejoramiento del conocimiento de la calidad educativa de todo el proceso educativo venezolano mejorar la calidad educativa brindarle oportunidad de estudio y de superación pedagógica y en conocimiento específico a las maestras a los maestros a los profesores y profesoras del país se nos estaban presentando necesidades especiales en algunos sectores del conocimiento y la educación tanto en la educación inicial primaria como en la educación secundaria y la única forma de resolverla era a través de un proceso de fortalecimiento de la especialización de nuestros maestros y maestras y dimos un primer paso un primer paso feliz hoy estamos graduando para que Venezuela entera lo sepa hoy estamos graduando 3.176 especialistas en diversas áreas del conocimiento en todos los estados del país en Barinas Vargas Carabobo Falcón Apure del Tamacuro Bolívar Amazonas Monagas Aragua Nueve Espartan Suátegui Caracas Portuguesa Miranda Táchira Mérida Cogede Sucre Guarico Yaracuy Trujillo Zulia Lara Todo el país 3.176 graduando 351 en el programa nacional de formación y 2.825 en el programa nacional de formación avanzada de la micromisión Simón Rodríguez en nueve especialidades seguimos avanzando en matemática donde están los matemáticos y las matemáticas aquí mira puro cerebro en biología donde están las biólogas y los biólogos en química en física los físicos los físicos ahí ya está mira uno en lengua en educación física en inglés para hablarle en inglés al imperio y nos entienda muy bien nuestra voluntad y decisión de ser libres soberanos independientes y caminar el siglo XXI con pies propios en inglés se lo decimos en geografía historia y ciudadanía y en educación media técnica y profesional nueve especialidades no me pusieron aquí y en pedagogía llevamos cuatro mil cuatrocientos veintiún graduando en este esfuerzo y en diversas especialidades de la formación y de la forja que nos permita avanzar en cualificar cada vez más elevar la calidad el proceso educativo nacional en los 20 años de revolución ha permitido establecer un poderoso sistema educativo que Venezuela nunca tuvo un poderoso sistema educativo que ha logrado escolarizar incorporar a las aulas de clase a más de 11 millones de venezolanos de todas las edades hemos venido elevando año por año el nivel de escolaridad en la educación inicial primaria secundaria en la educación universitaria si alguien quiere ver el legado del comandante Chávez aquí está el legado del comandante Chávez en el poderoso sistema educativo que Venezuela tiene gracias a la revolución con un nivel de escolaridad por encima del 90% en el plan de la patria legado del comandante Chávez el plan de la patria 2025 tenemos la meta muchachas y muchachos queridos hermanos del magisterio y hermanas tenemos la meta Aristóbulo de llegar al 100% de escolaridad en el sistema educativo primario secundario quiere decir que tenemos que organizarnos para desde la escuela desde el liceo junto a los movimientos comunales los consejos comunales con los cuales me reuní ayer junto a las UVC junto a la milicia nacional junto a las fuerzas locales junto a los colectivos lograr junto al movimiento Somos Venezuela ir a buscar a los niños a las niñas y a los jóvenes que aún no se han incorporado al proceso educativo o ir a buscar a aquellos que por alguna razón se ausentan como llaman por ahí o desertan del proceso educativo tenemos que plantear desde el punto de vista cuantitativo abrazar al 100% de los niños de las niñas y de la juventud en el sistema educativo nacional ya hoy pasamos el 90% es muy importante seguir avanzando en el aspecto cuantitativo de incorporación hay que organizarse bien Aristóbulo para seguir avanzando en todos los aspectos cuantitativos organizativos logísticos presupuestarios pero tan importante como eso es seguir avanzando en la formación cualitativa moral pedagógica en la especialización de todas las maestras y de todos los maestros del país ustedes son el motor que garantiza la calidad y la actualización de la educación venezolana para el resto del siglo 21 ustedes son los responsables del nuevo ciudadano de la nueva ciudadana del nuevo hombre de la nueva mujer que hay que estar en las aulas de clases todos los días con el esfuerzo pedagógico humano metodológico solo en revolución esto es posible solo en revolución es posible abrazar y abrazarnos solo en revolución es posible una poderosa alianza que hoy garantiza que el 80% de la educación venezolana oígase bien en el mundo oígase bien el 80% de la educación venezolana es educación pública gratuita y de calidad es educación financiada sostenida por el privatizada abandonada sin presupuesto y los maestros en las calles movilizados reprimidos por el gobierno colombiano da dolor da dolor que se le nieguen los recursos que la oligarquía colombiana se roba se le niegue a los niños y niñas de colombia se le niegue la educación pública colombiana qué diferencia tan grande cuando vemos a la educación venezolana transitando su año escolar a pesar de la guerra económica aquí en Venezuela no se ha cerrado ni se cerrará jamás una escuela un aula de clase ni le negaremos jamás los recursos que necesita nuestra educación más del 90% de escolaridad más del 80% de educación pública gratuita y de calidad son números contundentes sólidos y yo le pudiera decir con el permiso de ustedes al señor Elliot Abrams ustedes saben quién es el señor Elliot Abrams Elliot Abrams es un viejo halcón de la guerra fría que el gobierno de Estados Unidos lo designó enviado especial para la democratización de Venezuela tenemos que obedecerle él es el jefe así se asume él él se asume como el jefe virrey de las tierras venezolanas y más allá Elliot Abrams ayer Elliot Abrams hizo un acto un foro en Washington D.C. y Elliot Abrams sorprendiendo al mundo salió en la defensa del legado del comandante Hugo Chávez ¿cómo les quedó el ojo? Elliot Abrams ahora pretende ser el defensor del chavismo y del legado de Chávez ¿qué les parece? es creíble ¿por qué da ese giro y esa maniobra Elliot Abrams y el gobierno de Estados Unidos? ¿por qué pretende ahora decir que Maduro es el malo? Chávez era muy bueno no, aquí el malo es Maduro Maduro traicionó el legado de Chávez dice Elliot Abrams ¿para dónde va ese mensaje? pregunto ¿qué objetivo tiene? ¿qué busca? ¿es creíble? ¿podemos creer que un vocero del imperialismo pueda defender el legado de Hugo Chávez? si el principal legado de Chávez es su pensamiento antiimperialista anticolonialista su pensamiento bolivariano si el principal legado de Chávez es su pensamiento antimonroista levantando a Bolívar frente a Jane Monroe me preguntaría un poco con ironía ¿o es que Elio Abrams de tanto estudiar a Venezuela se dio cuenta que los chavistas tenemos la razón y se hizo chavista ¿será Elio Abrams se hizo chavista? ¿ah? es una maniobra verdaderamente puedo decir vulgar es un despropósito pretender en el imperialismo decir que defiende el legado de Hugo Chávez porque el legado fundamental de Hugo Chávez es el legado bolivariano antiimperialista socialista latinoamericanista y caribeño es el legado del futuro para una región entera nuestra América ese es el legado de nuestro comandante Chávez que llevamos aquí vivo el legado de las misiones y grandes misiones que llevamos vivo el legado de la educación pública gratuita y de calidad que llevamos vivo el legado de la misión barrio adentro y la salud pública y gratuita y de calidad que llevamos vivo ese es el legado vivo el legado que son ustedes de la conciencia permanente de la conciencia superior yo aprovecho este acto para hacer estas reflexiones y llamar a nuestro pueblo a la máxima conciencia el imperialismo no sabe por donde agarrar ataca por un lado y Venezuela firme se defiende ataca por otro lado y Venezuela firme responde y ahora pretende ponerse la máscara de chavista para tratar de confundir y dividir a nuestro pueblo pero nuestro pueblo no lo confunde no lo divide ni lo debilita ninguna maniobra imperial sea él o abran o venga de donde venga es un pueblo curtido en la lucha con una conciencia superior con valores muy claros de lo que defendemos y si algo está claro en esta historia que hemos vivido si algo está claro en esta historia que estamos viviendo si algo está claro en esta historia que está por vivir es que el legado de Hugo Chávez nuestro comandante es la base sólida sobre la cual nuestra patria ha resistido y sobre la cual nuestra patria va a seguir avanzando y abriendo caminos de victoria en todos los campos en todos los campos cuando yo vengo aquí a hablar de la micromisión Simón Rodríguez estoy hablando y actuando sobre el legado de Chávez porque la micromisión Simón Rodríguez es legado profundo cualitativo de nuestro comandante Chávez tenemos que mejorar la calidad cada vez más la calidad pedagógica de nuestra educación tenemos que perseverar en mejorar los programas de estudio año por año los recursos pedagógicos los textos de apoyo los materiales los instrumentos tenemos que mejorar la educación en valores cada vez más también compañero pero estoy hablando ahorita estoy hablando ahorita de otra cosa compañero tú sabes quién le dijo esa quién dijo eso yo quiero dialogar contigo tú sabes que si aquí ha habido un presidente que cuida las condiciones de vida en el magisterio es este hombre que está aquí permanentemente frente a la guerra económica permanentemente mejorando las tablas casi mensualmente cumpliendo el contrato colectivo mejorando los bonos permanentemente más allá de donde la cobija nos permite ¿me oíste? más allá de donde la cobija nos permite porque yo no soy el que digo me arropo hasta donde la cobija nos permite no soy el que lo digo yo digo voy más allá en una guerra económica brutal en un bloqueo económico y financiero brutal nos persiguen las cuentas en el mundo nos roban más de 30 mil millones de dólares y yo no renuncio a cuidar el salario y la vida de los maestros y las maestras venezolanas esa es la verdad compañero pero estaba hablando de la calidad nadie se deje confundir nadie se deje confundir el esfuerzo que hay que hacer de resistencia y de lucha es tremendo y hay que mantenerlo y continuarlo todos los días pero estoy hablando de los valores de la educación en valores de la educación en el valor de la solidaridad y es el elemento que trasciende que trasciende al final en el niño en la niña en el joven que pasa por el aula de clase que pasa por la escuela por el liceo que recuerda a uno de sus maestros y de sus maestras que recuerda a uno de sus años de infancia y de joven que es lo que trasciende al final el ejemplo el valor la palabra la sonrisa el amor con que se educa al niño a la niña por eso si hay un escenario perfecto para hablar de la revolución educativa de la revolución de los valores de la educación en valores es este escenario de hombres y mujeres que comprenden porque lo estudian y lo practican los valores que debemos estimular el valor del amor a la patria del patriotismo el valor del amor a la familia a la comunidad el valor de la honestidad de la verdad del respeto el valor de la solidaridad practicada la solidaridad cristiana el valor del trabajo práctico y en el esfuerzo aprender haciendo hacer aprendiendo con Simón Rodríguez en los conucos escolares de cada escuela de cada liceo el trabajo el trabajo el valor del trabajo del esfuerzo del sudor del más allá los valores el patriotismo el amor la familia la comunidad la solidaridad el trabajo los valores educación en valores sí es lo que trasciende es lo que se siembra de verdad y es lo que en el futuro podemos cosechar en una batalla tremenda inmensa contra los antivalores del capitalismo contra los antivalores de la violencia de la droga contra los antivalores del individualismo del sálvese quien pueda es una lucha diaria entre el individualismo el sálvese quien pueda en la droga la violencia el arma la pistola y el libro el futuro la rectitud la honestidad a buena preocupación de todos los padres y madres del país con sus niños con sus jóvenes soñando su futuro viendo su crecimiento y esos niños y esas niñas educados en valores están en las manos de ustedes y puedo decir están en buenas manos cuando están en manos de estas mujeres y estos hombres de estos maestros y estas maestras es un esfuerzo verdaderamente gigantesco es un tremendo esfuerzo gigantesco de todos los días de todas las horas que darle gracias a nuestro comandante Chávez y yo le doy gracias a Dios todos los días de en medio de esta guerra guarimba 1 guarimba 2 amenaza de invasión gringa agresiones diarias bloqueo de haber mantenido el curso de la educación venezolana y siempre le digo a todos los sectores del país ayer se lo decía a los consejos comunales comunas comuneros y comuneras antes de ayer se lo decía a los productores del campo a los empresarios y empresarias del país el lunes se lo decía a los movimientos ambientalistas todos los días se lo digo a todos los sectores del país se lo digo a nuestra Venezuela Venezuela la prueba que estamos pasando es la prueba más grande que jamás se le haya puesto un país y esta prueba nos va a hacer más fuerte de esta lucha vamos a salir más fuerte Venezuela si se puede si se puede construir patria y si podemos avanzar en medio de las dificultades que nada se detenga que todo avance era muy fácil detener no tenemos dificultades vamos a detener la micromisión Simón Rodríguez porque no hay plata o porque me siento triste no vamos a parar la micromisión si verdad mira que pasó con la micromisión se paró tú sabes los problemas no estoy poniendo un ejemplo vale que alguien se encontrará por ahí la micromisión Simón Rodríguez Aristóbulo la paramos vale no verdad aquí no se para nada caballero aquí no se para nadie aquí lo que vamos a seguir con trabajo y perseverancia abriéndole los caminos del futuro a Venezuela abriéndole los caminos de la esperanza y la prosperidad a Venezuela abriendo los caminos de los cambios necesarios son muchas cosas que hemos avanzado sin lugar a dudas hay muchas cosas por hacer en lo pedagógico hay muchas cosas por hacer en la infraestructura hay muchas cosas por hacer y mejorar y hay muchas cosas por cambiar y yo le pido al movimiento magisterial venezolano a todas sus organizaciones líderes y voceros le pido que me ayuden porque yo quiero un gran cambio una gran transformación del sistema educativo pensando en futuro pensando en décadas pensando en avance quiero un gran cambio que tenga el sistema educativo como eje de ese gran cambio que Venezuela necesita para renovarse una revolución necesita cuidar permanentemente cada cosa los sistemas se han establecido por primera vez por ejemplo el programa de alimentación escolar nunca existió en Venezuela ha sufrido momentos a veces se nos pone bajito tenemos que levantarlo compañero yo le hago un llamado a las madres cocineras elaboradoras procesadoras y a los padres también a ese poderoso movimiento le hago un llamado al movimiento de familia le hago un llamado también al ministerio de educación para que hagamos un esfuerzo superior y logremos superar las dificultades que pueda tener el programa de alimentación escolar hasta en la última escuela el último liceo Venezuela necesita cambios para mejorar y profundizar la revolución Venezuela necesita cambios para consolidar lo logrado lo avanzado necesitamos visualizar esta educación venezolana para los próximos 10 años o más el proceso educativo de aquí al 2030 una visión de mediano plazo en la escuela en lo concreto mediano plazo en cada escuela Aristóbulo 2030 plan 2030 en cada escuela en cada liceo que van a necesitar que van a necesitar como ampliar sus servicios como mejorar su infraestructura como ampliar el conuco y la visión productiva un plan que no sea en el aire un plan que sea con pies y raíces profundas con pisada firme allí en el liceo en la escuela convertir los centros educativos convertir las escuelas y liceos en verdaderos centros comunitarios y el hecho educativo en el motor cualitativo del espíritu y la moral de la comunidad visualizar estos años que están por venir el mediano plazo 2030 hay mucha juventud aquí presente muchos de ustedes serán los protagonistas ya lo son pero serán los protagonistas de los años que están por venir ustedes maestras maestros profesores y profesoras serán los protagonistas de los próximos 10 20 años y sus ojos verán el milagro educativo venezolano llegar a las grandes metas cuantitativas y cualitativas serán ustedes por eso es tan importante la formación la forja la reflexión el estudio el conocimiento la metodología la pedagogía profunda robinsoniana latinoamericanista caribeña es muy importante es muy importante fíjense ustedes como nació la micromisión simón rodríguez y de la micromisión simón rodríguez nació otra niña que ya empieza a crecer empieza a hacerse fuerte y es donde debemos nosotros apuntar todo nuestro esfuerzo todo nuestro trabajo se trata de la universidad nacional experimental del magisterio samuel robinson tenemos universidad del magisterio cuando antes donde hay una universidad del magisterio una universidad que debe ser la rectora profesora bigot de estos procesos cualitativos articulados con programas utilizando las altas tecnologías una universidad que se preocupe no solo de los programas de especialización de estudios de posgrado no solo eso que es vital y por eso nació la micromisión simón rodríguez sino que se preocupe permanentemente porque el magisterio venezolano esté bien informado esté bien estimulado para la lectura y el estudio de temas actualizados de la pedagogía a nivel mundial de la ciencia a nivel mundial Aristóbulo yo me imagino una universidad de estas características nuestra universidad nacional experimental del magisterio Samuel Robinson utilizando las redes sociales todos los días para mantener bien informado para estimular la lectura el estudio y para ganar la batalla de las ideas de los valores y de la verdad maestro por maestro maestra escuela por escuela liceo por liceo es el tiempo de la tecnología de la informática de las redes sociales ¿cuántos grupos de whatsapp tienen ustedes? ¿uno? ¿dos? ¿tres? ¿diez tienes tú? bueno los que tienen permítame perdóneme pues los que tienen grupos de whatsapp levanten la mano ¿con quién los tienen? con otros maestros con los padres las madres con la familia bueno tengamos distintos grupos ¿quiénes tienen correo electrónico por ejemplo? ¿quiénes tienen páginas de facebook? casi todos páginas de instagram y publican fotos en el instagram ¿qué tipo de fotos publican? alegres felices ¿en el aula de clase? ah claro que sí ¿quién tiene twitter? ¿te das cuenta aristóbulo? profesor amigo es un instrumento poderosísimo poderosísimo para mantener una comunicación permanente y al lado de los procesos educativos de pregrado de posgrado de especialización al lado de los programas educativos en la sede de la universidad nacional experimental del magisterio en las escuelas y liceos nosotros tener un poderoso proceso de comunicación y de estímulo a la reflexión al debate y de elevación de la conciencia permanente del magisterio venezolano son muchas cosas que hay que hacer que ponerle inventiva y organizarse para que ustedes tengan el mayor apoyo pedagógico permanente de materiales y para que ustedes puedan cumplir su papel se los digo hoy 26 de abril ya se va el mes de abril ya viene mayo viene el final de este año escolar que ha sido peleado que ha sido bonito también viene que ha sido victorioso y seguirá siendo victorioso mayo junio después vendrá el año escolar 2019 2020 y ya entramos a la tercera década del siglo 21 si no iba a pensar antes de ayer era el año 2000 apenas nos dábamos el feliz año porque llegaba el siglo 21 y ya vamos a la tercera década y serán ustedes se van a acordar de mí serán ustedes los protagonistas de uno de los eventos más importantes de la vida social de Venezuela que es esta revolución educativa tenemos que hacer más tenemos que hacerlo mejor tenemos que lograr grandes cambios y lograr que el sistema educativo venezolano sea un sistema educativo ejemplar en el mundo entero por su calidad por su capacidad por sus logros por su escolaridad por su vocación ¿qué pasa? verdaderamente Aristóbulo quiero dar un paso fíjense ustedes yo quiero darle dos regalitos hoy uno se los traje y el otro se los voy a enviar ya va tranquilo no te alborote Aristóbulo te encargo lo siguiente acaba de salir este no lo traje pero se los voy a enviar se los puedo enviar físico que me gusta porque el libro físico vale oro no es lo mismo uno leer en el teléfono o en una tablet un libro que agarras un libro así subrayarlo pasar una página marcar otra página volverlo a ver es una hermosura pienso yo claro que ya viene una generación de muchachos de dos tres años seis años ocho años que viven su vida es en lo tecnológico y les cuesta agarrar el libro y agarrar el lápiz ¿verdad? ya no hay investigación de libro dice aquí la maestra es lo que hay que preservar enseñar para eso está el niño en el aula de clase ahora un regalo lo traje y el otro no el que traje el que no traje fue este pero lo traje en el corazón es muy importante es una es un libro especial que hemos editado en las ediciones de la presidencia de la república es una edición conmemorativa del bicentenario del discurso de angostura el discurso de angostura un proyecto de patria para el siglo para la venezuela del siglo XXI yo lo recomiendo porque es un conjunto de trabajo de investigación se lo recomiendo a todos a todo nuestro pueblo trabajo del profesor Manuel Carrero Murillo discurso ante el congreso de angostura el 15 de febrero de 1819 un trabajo del profesor Alir Ramón Rojas Olaya angostura geográfica anchura libertaria angostura geográfica anchura libertaria un trabajo del profesor Manuel Carrero Murillo también el poder moral un proyecto civilizatorio del libertador Simón Bolívar un trabajo de la profesora Ecma Martínez discurso del libertador en angostura una propuesta para la formación de la conciencia de un pueblo para la libertad la formación de la conciencia de un pueblo para la libertad plena vigencia de hoy un trabajo del profesor Ricardo Alberto Mata carácter nacional y diversidad étnica en el discurso de angostura un trabajo del profesor Argelis Méndez Echenique contemporaneidad está aquí tiene sus dolientes allá en Apure sus querientes perdón Argelis Méndez Echenique de Apure contemporaneidad socio histórica de los llaneros apureños con el discurso bolivariano de angostura en víspera de su bicentenario título completo es casi ya el texto un trabajo de Alexander Torres Iriarte los votos de mi corazón paternalismo político liberador en el discurso del congreso de angostura un trabajo de la profesora Noemí Frías Durán tiene doliente por aquí queriente también el discurso de angostura su perspectiva histórica pedagógica en el siglo XXI muy pertinente yo me leería este de primero ella es de la micromisión la profesora Noemí Frías Durán para que ustedes vean hasta donde llega la micromisión un trabajo del profesor José Gregorio Linares 1818 Bolívar contra Irving Venezuela y Estados Unidos dignidad versus injerencismo plena vigencia dignidad nosotros injerencismo el imperio gringo quien vencerá la dignidad nosotros un trabajo del profesor Enrique Viñoles Viñoles Peña décimas nuestra americanas y prosa al discurso de angostura un trabajo del profesor Carlos Franco Gil el justo celo de la libertad republicana reenfoque del modelo político del estado liberal a partir de los planteamientos sobre la ciudadanía en el discurso de angostura muy importante carácter social carácter patriótico de la ciudadanía bolivariana en el discurso de angostura un trabajo del profesor Omar Galíndez Colmenare el discurso de angostura Simón Bolívar y su proyecto de estado nación un trabajo de la profesora María Elena del Valle Mejías la arquitectura emocional del discurso de angostura miren todas las fases del discurso de angostura la arquitectura emocional del discurso de angostura una aproximación desde el análisis crítico del discurso un trabajo del profesor Omar Hurtado Raskyutzen la investigación y la docencia geohistórica apoyados en el congreso y en el discurso de angostura este también interesante para los maestros y maestras un trabajo del profesor Nelson Guzmán el congreso de angostura américa y la utopía libertaria un trabajo del profesor Olván Botello el congreso de angostura los fundamentos de un pueblo naciente y el último trabajo de este libro maravilloso el congreso de angostura la bisagra histórica del proyecto republicano bolivariano de la profesora Belín Vázquez aquí está vamos a hacerlo llegar a todos los graduandos del día de hoy y vamos a reproducir entre el ministerio de educación y el ministerio de la presidencia por lo menos 300 mil libros más y por las redes sociales también vamos a enviar este libro para la consulta la consulta permanente permanente igualmente humildemente también les trae un regalo esta computadora Canaima hecho especialmente para los maestros para las maestras se las regalo a ustedes como un reconocimiento especial del presidente de la república para todos ustedes maestros que viva la educación venezolana que vivan las maestras y los maestros de la patria que viva venezuela hasta la victoria siempre venceremos que Dios bendiga al magisterio y a la educación venezolana muchas gracias ha sido entonces el acto de promoción de docentes en estudios avanzados Hugo Chávez constituyente más de 3 mil egresados de la micromisión Simón Rodríguez a propósito de la reivindicación que realiza el ejecutivo nacional al sector educativo ha dado importantes anuncios y destacado el rol que juega la educación para el futuro en el que ha ordenado imprimir más de 300 mil libros en recomendación a los graduandos de esta importante micromisión otorgó equipos tecnológicos para avanzar en el proceso de formación y capacitación del sector docente en este importante acto del teatro de la academia militar del ejército bolivariano hermoso y emotivo acto en el que los docentes le reconocen como autoridad de la república bolivariana de Venezuela y el esfuerzo que realiza donde el presupuesto de la nación destina más del 13% al sector educativo panorama que contrasta con tan solo el 3% que se destinaba en el pasado con estos datos despedimos esta transmisión